El título que llega como título Que alguien me diga que es del amor Como yo Me diga que invito Ya me dejo todo mi vida Dejar a disfrutar lo que sababa, de la moja que no le estás sentimiento No te lo preparo de corazón para la felicidad y el sufrimiento Y ya ven a todo el río A lo que está ya igual nos afectó Y ya ven a todo el río A lo que está ya igual nos afectó Y ya ven a todo el río El amor, el amor es una cosa muy amosa Y ya ven a todo el río 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!